Este amor apasionado anda todo alborotado por volver, voy camino a la locura y aunque todo me tortura sin querer nos dejamos hace tiempo pero se llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón de un brazo al corazón y me muero por volver y volver, volver, volver a tus brazos otra vez llegaré hasta donde esté yo sé perder, yo sé perder quiero volver, volver, volver nos dejamos hace tiempo pero se llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón te hago caso al corazón y me muero por volver y volver, volver, volver a tus brazos otra vez llegaré hasta donde esté yo sé perder, yo sé perder quiero volver, volver, volver yo sé perder, yo sé perder